En la Europa a veces hay alguna ambivalencia. Por una parte hay gobiernos que han sido muy firmes a la hora de propugnar sanciones, no contra los venezolanos, sino contra los perpetradores de clímenes de derechos de humanidad, las personas que están involucradas en escándalos de corrupción, los que de una u otra manera han sido señalados como responsables de actos violatorios de los más elementales derechos humanos. Bueno, pero cuando vemos que hay factores que se relacionan con la Unión Europea, que están hablando de diálogo con el régimen, que están hablando de participar en elecciones organizadas por el régimen, eso no es una manera de luchar contra una tiranía. Nosotros no nos lleguemos a dialogar. Una cosa es dialogar y otra cosa es conectar una agenda de diálogo en la que el dictador escoge quiénes son los que van a ser los representantes del diálogo, si no vea usted cómo vetaron al embajador Carlos Vecchio, son ellos los que ponen la agenda para que se reconozca el gobierno de Maduro y vemos que pasan los meses y pasan los meses y siguen habiendo en Venezuela presos políticos, civiles y militares, sigue habiendo una catástrofe humanitaria al extremo, que hay un escándalo ahora por la muerte de un profesor jubilado en el Estado de México, el profesor Salí, sigue en Venezuela agudizándose la crisis de servicios públicos y no se resuelve nada porque con esta gente no hay diálogo que valga porque estos tiranos no quieren aflojar el poder que están usurpando. La pregunta es para qué es el diálogo. Si el diálogo es para que Maduro siga arrastrando los pies y para que gane tiempo y en consecuencia se prorroguen el ejercicio del poder y para que en ese diálogo Maduro siga sembrando cizaña para crear más confusión y divisiones en el seno de la oposición, yo no le riendo la ganancia a un diálogo en esas condiciones. Un diálogo tendría que ser precisamente para comenzar, por ejemplo, que libere los precios políticos, civiles y militares y que se defina una salida concertada, pero una salida que no termine siendo una jugarreta electoralista del régimen como la que ha venido montando o como esta, que estamos conversando desde el principio de este diálogo que es el referéndum revocatorio manipulado por el régimen de Maduro. Bueno, lo primero es que se mantenga el nivel de sanciones personalizadas. Yo creo que eso tiene, por supuesto, consecuencias, pero al fin y al cabo los sacrificios bien valen la pena cuando no tienen un objetivo ulterior, que en este caso es liberar a Venezuela quebrando, debilitando a los factores que la sostienen como parte de esta corporación criminal. En segundo lugar, yo creo que hay que profundizar el cerco antinarcótico. Para mí esto es importante porque aquí juega un rol clasificado la economía ilegal, la economía oscura y un régimen que ya no tiene los colosales ingresos, producto de la venta del petróleo por la caída de la producción, depende de los réditos que produce el narcotráfico o el tráfico de oro. De allí es que para mí es importante el cerco antinarcótico comprobado y confirmado, como está, de que Venezuela es hoy una suerte de pequeña Sinaloa, porque allí están los carteles de este mismo nombre, más el cartel criollo denominado cartel de los soles, porque en Venezuela interactúan factores relacionados con el terrorismo internacional, como Hezbollah o estos grupos irregulares que están haciendo de nuestro territorio una guarida, una madriguera, un escondite como son la FARC y el ELN. Y por último, creo que es fundamental que estemos muy pendientes, que le sigamos la pista a todo este proceso que se está desarrollando en la Corte Penal Internacional, que para mí, tengo esa firme esperanza, va a dar resultados. Yo no digo cuándo, no juego con tiempos, hay que ser en esto serio, no temerario, pero creo que sí hay motivos para pensar que si se abrió la fase de investigación es porque esta fase va a concluir con el señalamiento de los responsables desde Maduro hasta los integrantes de la línea de mando como perpetradores de crímenes de leyes a la humanidad. Es que creo que hay que saber aprovechar las oportunidades, si acaba de terminar la serie de béisbol, si a usted le dan un bate y usted lo que hace es poncharse en vez de pegarle bien duro la pelota, por supuesto que termina perdiendo el juego. Nosotros tuvimos grandes oportunidades. Yo no había visto un recibimiento tan llamativo como que se le dio a Juan Guaidó en el Congreso de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, el respaldo de Alemania, de Inglaterra, de Francia, el respaldo de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, pero cuando se comenzó a hablar del TIARI, se comenzó a hablar de la aplicación del concepto de responsabilidad de proteger y comenzamos a ver otra vez, como en el 2002, en el 2014, en el 2015, las grandes movilizaciones acompañando a Guaidó desde el 23 de enero de 2019, bueno, se cometió el error, primero, de lo que pasó en Cúcuta el 23 de febrero del 2019, o del fracaso de la llamada Operación Libertad del 30 de abril de ese mismo año, o haber convenido en sentarse a un diálogo prolongado desde el mes de mayo hasta el mes de octubre del año 2019 en Barbados. Esos errores han sido muy costosos. O las paradojas o las contradicciones que se le dice al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Alemania o al de Francia, que en Venezuela hay un tirano que es narcotraficante, que está buscando por la DEA, pero al mismo tiempo, usted propone hacer elecciones regionales con ese tirano, y usted propone sentarse a conversar con ese tirano, y de vez en cuando pasa por Minas Flores a darle una palmadita. Eso no lo entiende la comunidad internacional, o por lo menos se confunden, y son las cosas que nos dicen a nosotros. Bueno, ¿cómo ustedes hablan? Que en Venezuela hay una tiranía, que en Venezuela hay un narco régimen, pero están haciendo elecciones con ellos y están proponiendo salidas electorales con ellos. Esas son cosas que hay que resolver, por eso es clave que haya una estrategia compartida con una agenda, con puntos mínimos, que sean previamente debatidos y defendidos de común acuerdo. Sí, sí estamos conversando. Hoy he estado precisamente haciendo conversaciones en ese sentido. Mañana voy a tener otras conversaciones. Dispénseme, que en salvaguarda del interés, del resultado satisfactorio, de esos encuentros, no le den mayores revelaciones, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo. La unidad es indispensable, pero eso sí, una unidad auténtica, no una unidad postiza. Nada hacemos con que convoquemos a varios dirigentes a un estrado, un auditorio, en el Teresa Carreño, o digamos en el Teatro de Chacao, en el aula magna de la Universidad Central, peleemos el diente y nos hagamos una fotografía para decir que estamos unidos y después cada quien anda dando tumbos. Eso no resuelve. No una unidad postiza, no una unidad reducida a una fotografía. La unidad tiene que ser algo mucho más que una fotografía. Debe tener contenido, debe tener propósitos, debe tener compromisos. No se trata de estar, compartir un puesto en una mesa de trabajo de la unidad, además de estar compartiendo esas responsabilidades, hay que estar comprometidos. Venezuela necesita de una virgencia que esté profundamente comprometida con la causa por la libertad y para eso es indispensable, además de coraje, además de talento, de capacidades, de la determinación de asumir riesgos y de mucha transparencia. Que aquí no haya gente que se vayan a la reunión de la unidad y después ya van a encerrarse en un estudio de Globovisión a entenderse con los dueños de ese canal o se reúnan en privado con Jorge Rodríguez. No, así no salimos de Maduro, así no salimos de ninguna dictadura. Y ahora que estoy leyendo tanto por la obra que estoy escribiendo sobre el centenario de Carlos Andrés Pérez y he tenido que leer y releer una cantidad de documentos, hay que ver lo que fue la lucha contra la tiranía de Gómez, la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez y cómo líderes de entonces se pusieron de acuerdo para firmar el pacto de Punto Fijo como fueron los esfuerzos de Rómulo Betancur, de Caldera, de Jóvito Villalba, cómo después de la lucha entre adecos y comunistas y copellanos llegaron a la conclusión de que si serían desbandados no iban a lograr el objetivo que se puso de manifiesto el 23 de enero del año 1958. Yo creo que la situación ahora es mucho más complicada porque la dictadura de Pérez Jiménez es como una suerte de niño de pecho frente a esta corporación criminal y la crisis económica y social es espantosa, nada tiene que ver con la situación económica que recibió Wolfgang Arrasava cuando asumió el gobierno imperino entonces. Ahora tenemos una catástrofe de orden social, de orden económico, de orden fiscal y sobre todo de orden moral. Esa es la gran ruina de Venezuela, el descalabro moral que ha hecho metástasis en la estructura de nuestro país y que trata de avanzar más allá de lo que son los entresijos de la dictadura para tratar de contagiar y manifestar a factores que se hacen ver como opositores. Es que los millones de venezolanos que llegaron a votar por Chávez en su momento y luego por Maduro no pueden ser satanizados. Una cosa es ese militante del barrio o de la urbanización que llegaron a creer en las proclamas de Hugo Chávez cuando decía que iba a ser una constituyente que iba a resolver el tema de la pobreza y que iba a acabar con la corrupción del sistema judicial a los que forman parte no de la directiva de un partido porque a veces uno ve que ese no es un partido ese es una más allá hay gente que está relacionada con narcotráfico que son responsables de crímenes de la humanidad yo hablo con gente que haya estado con Chávez y haya estado con Maduro porque estamos hablando de gente que creyó de buena fe en esa propuesta pero otra cosa son los que han sido de una u otra manera propulsores de toda esta tragedia que tenemos en el país y estos no son sentimientos de venganza yo creo que hay que en algún momento aprender a olvidar pero eso tampoco puede significar borrón y cuenta nueva cuando uno ve que hay miles de niños que han muerto por desnutrición cuando uno se encuentra con viudas como la viuda del capitán de Corbeta Rafael Acosta Lévalo cuando uno se encuentra con la madre del inspector Oscar Pérez o con la madre del joven Valle Milla o de Pernalete o de Nomar Lander o cuando uno habla con los hijos de militares que han sido asesinados la viuda y los hijos de Fernando Albán eso no se trata de pedir venganza sino justicia sentimiento de justicia porque como dijo Juan Pablo II si no había injusticia en Venezuela no habrá paz yo creo que ese es un elemento que no podemos nosotros desestimar a la hora de hacer estos análisis es que esto más que una izquierda como la veían los jóvenes como Américo Martín o Césmo Leiro Héctor Pérez Marcano o Césmérida en los años 60 que tenían frente así a los barbudos que descendían de la Sierra Maestra vestidos de verde y oliva y que tomaron el poder el primero de enero de 1958 en Cuba esos movimientos que tenían la épica del Che Guevara es muy distinto a lo que estamos viendo ahora ahora no se debaten las ideas del marxismo de los trotskistas ahora allí lo que hay es intereses el foro de Sao Paulo reúne a los corruptos de Brasil reúne o representa los intereses de estos grupos que se presentaron como movimientos guerrilleros liderados por Marulanda en Colombia o los zapatistas en México estamos hablando que eso se ha convertido en una franquicia y fíjense usted una franquicia que como lo acaban de denunciar los funcionarios que eran agentes de inteligencia del régimen chabumadurista el dinero del petróleo de Venezuela se usaba para financiar campañas de los socios de ese grupo del foro de Sao Paulo en Bolivia en Perú en Argentina se habla también de Colombia o sea es la lucha del bien contra el mal así lo veo yo es la lucha no de la izquierda y la derecha es la lucha del oscurantismo de estos grupos que tienen despropósitos totalitarios contra los que creemos en los valores de la justicia y sobre todo de la libertad bueno porque es que son caimanes del mismo caño si usted revisa cómo haber realizado sus programas y sus ideas del señor Petro él de una u otra manera es un eco del pensamiento de lo que es el chavismo y el madurismo o sea están prometiendo para Colombia la tragedia que nosotros estamos incrementando en la hora actual yo no me voy a meter en el proceso colombiano pero si le digo a los colombianos que a la hora de votar se vea en el espejo de nosotros no me voy a meter no me voy a meter no me voy a meter